5. Jungkook, la superestrella mundial de BTS, continúa agregando más elogios a su ya larga lista, ya sea en listas musicales o récords en redes sociales. Romper y establecer nuevos récords en todas las plataformas se ha convertido en un nuevo pasatiempo para él. 6. Dreamers, que fue la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022, ahora ha cruzado más de 100 millones de transmisiones de Spotify y se ha convertido en la canción solista de K-Pop y Korean Soloist más rápida en lograrlo, 35 días. 7. El récord general de la canción más rápida de K-Pop y Korean Soloist lo tiene la colaboración de Jungkook Left and Right con Charlie Puth. Las canciones más rápidas de los solistas de K-Pop en alcanzar 100 millones de reproducciones en Spotify. 1. Izquierda y derecha, 24 días. 2. Soñadores, 35 días. 3. Dinero, 38 días. 3. Dinero, 38 días. 3. Dinero, 38 días.